Música Conteana, luego, luego Música Conteana, luego, luego Música 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 salida ya, salida ya, salida no Carla, Janet no dejes que alguien, tú ve y quítas a tus compañeras el bote era alto, era tuyo, si falta no roben el balón ahí, ahí quédate Lili sal de allá, Carla ahora sí al centro, al centro otra vez acá Lili y suelta, suelta Yanet en medio, Yanet corte en medio, corte en medio corte en medio, muévete corte en mí eso 10 de tiro muchas gracias muchas gracias muchas gracias sal de allá sal de allá sal de allá ¡Vaya! ¡Págate a la tabla! ¡Janet! ¡Súbete! ¡Se va hacia el centro! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Hasta la tabla! ¡Se envió! ¡Sí, sí, Cárdenas! ¡Sí, Cárdenas! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Bien, buenas, Fanny! ¡Bien, bien, bien! ¡Jalás abajo! ¡Todo para ti! ¡Jálale! ¡Jálale! Te quedas abajo. 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 Volteando a ver a su jugadora. Viendo a su jugadora. Te quedas abajo. 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 Eso, eso, ahí con ella, ahí con ella No le brinques, no le brinques, no le brinques Eso, eso, eso Y falta, no roguen 10 de tiro Cabla, cabla Cabla chicas Eso, llévatela Eh, yola Eh, dale Yanet Ahora volteando, volteando Yanet, Yanet, concéntrate en el juego Que se muevan, déjalas que se muevan, déjalas que se muevan Eso Cabla, cabla Ahí está Lili Vámonos Otra vez Se los pases Brinca, 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 ahí te va Violeta, ahí te va Violeta, ahí, ahí te va Pastilla, te cruzó Sálcarla, sálcarla Eso Sin robar 10 de tiro Álzale las manos Álzale Cabla Álzale 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 ¡Vamos! 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 Este... Entonces, ¿qué dijo? ¿Dónde está el perímetro? ¡Vamos! Digos de Proyecto Lin, muy buenos días, estamos en... en el Deportivo Benito Juárez, donde está llevando a cabo una jornada más, la jornada número 4 del Torneo de Primera Fuerza Femenil. El equipo de Antares, de negro con dorado y blanco, van arriba 17 a 14, contra el equipo de Olín, de gris con negro. ¡Ey! ¡Una Yuna! ¡Una Yuna! ¡Una Yuna! ¡Ven, ven, ven! ¡Bótate, bótate, bótate! ¡Vamos, adelante! ¡Adelántale ella, Violeta! ¡Rodo, rojo, rojo! ¡Pásala! ¡Pásala, rápido! ¡Pásalo! ¡Píralo! ya vamos al medio tiempo vamos por el tercer cuarto el equipo de Altares va arriba 19 a 14 vámonos bien, buena rotación, buena rotación vale, golpeando 2 puntos más para Altares fue la número 7 otra, corroboramos bien el nombre y están arriba 21 a 14 los puntos fueron de Erika Medina la número 7 y están arriba 21 a 14 tenemos en la en la cancha Josué Ojeda Josué Ojeda Ernesto Jiménez y en la mesa como anotadora y cronometrista está Diana Hernández una falta de la número 5 de Altares Violeta Torres y Gabriela Viera la encargada de cobrar dejó ir el primero se van los dos a la número 9 de Colín es Clárez Díaz la número 3 hizo bolas con el balón está sancionando bien Josué Ojeda una bola de dos balón a favor de Olín Verónica Temores tuvo cambios por parte de el equipo Polín salió con el número 9 Gabriela Viera y regresa a la cancha la número 7 Ariadna Aguilar dos puntos para el equipo Lin esta vez fue Estefanía Jurado la número 5 ya se ponen 23 a 16 ahí Ernesto Jiménez está sancionando una falta es de la número 7 Ariadna Aguilar va a ser de Yanira Espinosa la encargada de cobrar y se le fue el primero un punto más para Antares voy a ver un cambio por parte de Olín sale con el número 3 Clárez Díaz y regresa a Tlalipuertas y también por parte de Antares regresa a Tlalipuertas y regresa a Carla Méndez el gol de Anastasia no va se quedó se quedó se quedó una a la derecha una a la izquierda ¡Acomódate, acomódate, acomódate! ¡Bien, bien, carna! ¡Bien, Janeth! ¡Muerte, Janeth! ¡Hasta la derecha! ¡Bien, se tiró! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Se quedó, se quedó, se quedó! Dos puntos más para Citlal y Puertas. La número uno. Ya se ponen 18 a 24. Josué Ojeda está sancionando una infracción. Va a ser de Citlal y Puertas la número uno. Otro cambio por parte de Antares. Regresa la número 23. Patricia Meneses. Y quien sale es la número 11. La capitana Ana Romero. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Una falta ahí de la número 5. Estefanía Jurado. La primera para la jugadora Dolin. ¡Eso! ¡Diez de juego! ¡Ocho, de juego! Bota 6, a Dayan! ¡Bota 6, a Dayan! Ve por el balón, ve por el balón. ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! La tercera falta para Tania Quesada, la doble cero de Olín. Ya con faltas acumuladas, el equipo de Gris. Vamos por último cuarto de esta segunda mitad. El equipo de Antares va arriba 24 a 18. Es Catarina Ortiz de Ejere I. Le va los dos al equipo de Olín. Aquí está, ahí está. 10 de tiro. Nueva falta del equipo de Antares. Es el primero para Erika Medina, la número 7 de Antares. Es el primero para Estefania Jurado. 2 de 2 para Olín, por medio de la número 5 Jurado. Ya estamos a 4 de distancia, 24 a 20. Esta fue la de 2 y es balón a favor de Antares. Arriba, chicas, el pase es arriba. Atrás de aquí. A Atres, a pies, a pies. 10 de tiro. Atres, a pies. Mati, en medio estaba Yanet. 7 de tiro. En medio estaba Yanet. 7 de tiro. ¡No pelees, Violeta! ¡Hay que te la da arriba! ¡Corre! ¡Corre! ¡Allí, agárrala! ¡Allí, agárrala! ¡Ajárala, chiste! Nueva falta de Citlal y Puertas, la número uno. Salve un cambio por parte de Olin. Sale precisamente la de las faltas de Citlal y Puertas, con tres faltas se va. Y regresa la número dos, Diana López. ¡Corre! 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 ¡Arraba! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Esto! ¡Bien! Es la jornada número cuatro en el torneo de primera fuerza femenil de la liga de básquetbol Viento Juárez. El equipo de Antares va arriba. 24 a 20. ¡Llévatela, casi! ¡Llévatela! ¡Sí, Juárez! ¡Sí, Juárez! ¡Sí, Juárez! ¡Sí, Juárez! ¡Buenísimo! ¡Vamos! Fue Estefanía Juárez, la número cinco de Olin. Quien ya las pone a dos de distancia, 24 a 22. ¡No quieres que regrese! ¡Sí, Juárez! ¡Sí, Juárez! ¡Ale, ale, ale! ¡Corre! ¡Sácalá! ¡Sácalá! Bien, de Yanira ahí, en la tabla. ¡Ven, ale, ale! ¡Ven, ale! ¡Ven, ale, ale, ale! ¡Sí, Juárez! ¡Sí, Juárez! ¡Ven, ale, 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 ale! ¡Sí, Juárez! ¡Bien! ¡Bien! Ariadna Quindal, perdón, que regresa a Gabriela Viera. Dos de dos para Antares, por medio de la número siete, Erika. Ritchie, cuatro minutos. Aprovecha, aprovecha, ya está cayendo. Llévate la fácil, Llévate la fácil, Paula, ahí. Llega López para Juárez, Gabriela Viera, Claret Díaz. Tiene el esfuerzo de López para Claret Díaz. ¡Auch! Y Fauli cuenta para el equipo de Olimpo, a Claret Díaz, la número tres. Hay dos cambios por parte de Olimpo y también por parte de... Quedan tres minutos, veinte. Pueden ser tres puntos para la número tres, Claret Díaz. ¡Fuera, fuera! 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 en favor de Antares, está sancionando bien José Ojeda 10 de tiro busquen a Violeta chicas ¡Gracias! Unos puntos más para Olin que están empatando el juego a 26 Fue Estefanía Juárez la número 5 Tiene la Torres ¡Uff! ¡Vamos abajo! ¡Ahí con ella! ¡Ahí con ella! ¡Ahí con ella! ¡Ahí con ella! Fue Violeta Torres la número 5 con 2 puntos y esta vez Claire Díaz que tiene chance de volver a empatar con 2 puntos de la línea de castigo La segunda falta para la número 5 de Antares Quedan 50 segundos Quedan 50 segundos de juego ¡Vamos! 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 Cuarenta segundos Cuarenta segundos ¡Vamos! Un punto para Olin y hay un tiempo fuera, pido por la banca de Antares Vámonos por los últimos 32 segundos de juego de este encuentro de la primera fuerza de venir. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Qué juego! ¡Los tiros, los tiros! ¿Qué tiempo queda? ¿Diez segundos? ¿O si cae el segundo? ¿Quiere el tiempo ya? Buenos días, ¿cómo están? Sí, ya los comentamos también en el video que sí se la... la, este, la... la, este, la... oye, si quieren saber quién es así como aquí no... ¿Y hijos? Soy muy penoso. Igual iré pensando. ¿Y si quieren para que comenten que si quieren ser los tiros, 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 los tiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!